En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo el Salvador esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los doce y en el camino les dijo Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se vulneren de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cali que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cali. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre. Al huir esto, los otros días se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús lo llamó y les dijo. Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Cuando el germen del figuramiento, de buscar privilegios, de destacarse, entra también en el corazón de los discípulos. Vemos como algunos quieren gozar de tales privilegios y otros quizás por envidia se molestan. Jesús deja en claro que el buscar privilegios está muy lejos del reino de Dios. Hemos de imitar a aquel que vino para servir, no para ser servido. Y desde la cruz, desde el sacrificio extremo, quiere rescatar a la multitud de estas tentaciones. Quien en verdad quiera ser grande, que se haga pequeño y servidor de todos. Quien en verdad quiera ser grande, siga el ejemplo de Jesús el Señor. De ese Cristo que con amor es sostenido entre las manos de Juan Pablo II en esta imagen que contemplamos. Porque el Señor se fija en la pequeñez y rechaza a los soberbios. Pidamos esa humildad de todo corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame a uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que siendo grande se hizo pequeño y servidor de todos, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!